La UNESCO declaró el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra el Bullying y mañana va a haber un evento importante porque se va a estar presentando la Alianza Anti-Bullying. Esto es una iniciativa que es apoyada por el Congreso Nacional, pero ya la tenemos con nosotros, a Gisela Rugna de Hablemos de Bullying. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, contanos de qué se trata y cuál es la importancia que va a tener la jornada de mañana. Como bien vos decís, mañana, todos los jueves, todo el primer jueves de noviembre, se celebra, se consagra el Día de la Lucha contra el Bullying. Bueno, y nosotros, junto a otras organizaciones argentinas, formamos una alianza justamente que lucha contra el bullying. Y mañana será presentado con el apoyo del Congreso de la Nación, así que vamos a estar por allá. Esta alianza tiene el objetivo de poder generar intervenciones que tengan un mayor impacto. A ver, ¿qué es lo que está faltando hoy para que sea necesario este impacto? Y nosotros a menudo nos encontramos con que nos llaman de escuelas, nos llaman de municipios, y siempre lo que se pide es a corto plazo. Es una intervención, un taller, una charla. Si bien eso sirve para el momento, es útil para el momento porque falta muchísima información, muchísima psicoeducación, nosotros nos damos cuenta que las intervenciones tienen que ser a largo plazo y en los distintos sistemas. Para el bullying somos todos responsables, está en todos nosotros poder encontrar la solución. Y es por eso que surge esta alianza. Somos organizaciones de Argentina que trabajamos con la temática y que consideramos que tenemos que coincidir, tener criterios comunes para así poder trabajar en conjunto y que esto tenga mayor alcance. Y estos trabajos deben ser a largo plazo, generando estadísticas y principalmente generando políticas públicas. Este día de lucha contra el bullying es una buena oportunidad para que nosotros pensemos en la prevención. Como yo te decía, si bien está buenísimo que las instituciones generen espacios donde se trabaje con bullying, donde justamente puedan tener intervenciones para casos particulares, lo ideal sería que podamos trabajar a largo plazo en prevención. Bueno, me imagino que en este trabajo que es tan necesario debe ser sumamente importante el apoyo que están teniendo de la Cámara de Diputados del Congreso. Sí, importantísimo. El apoyo, todo esto surge de una actividad del año pasado en donde nosotros fuimos para allá y las organizaciones que estuvimos decidimos formar esta alianza. Según la UNESCO, ¿puede ser que uno de cuatro chicos se siente excluido en la escuela? Sí, y eso que acabas de decir de la exclusión es importantísimo, porque normalmente nosotros tomamos el bullying cuando hay violencia física, violencia verbal, pero no tenemos en cuenta que lo psicológico muchas veces está asociado al aislamiento. Entonces, si nosotros no entendemos este concepto clave, que el aislamiento también es bullying, no estamos interviniendo. Y ese tipo de violencia es el que nosotros nos encontramos que hoy en día es lo que más presenta estar los colegios y lo que menos pueden identificar los adultos. Por eso es tan importante la prevención y el trabajo a largo plazo. ¿Cómo se trabaja con los chicos en casa, por ejemplo? Porque me imagino que hay cuestiones que se pueden abordar de distintas maneras para tener la respuesta que nosotros queremos de los chicos. Excelente tu pregunta. Acabas de decir cómo se trabaja con los chicos desde casa. Tenemos a veces el concepto erróneo que tenemos que trabajar con los chicos. Y en realidad se trabaja con los chicos desde casa, como bien vos dijiste. La mejor forma de abordarlo es ver qué estamos comunicando nosotros. Desde Hablemos de Bullying tenemos dispositivos en donde se trabaja con justamente los estilos de crianza y los modelos de crianza. Porque sin darnos cuenta ellos están replicando modelos relacionales violentos de los adultos. Si nosotros como adultos, cuando nos enojamos, pegamos un grito, intimidamos, amenazamos, ¿qué van a hacer ellos cuando alguien se siente en su banco? Cuando sientan que alguien los está intimidando. Cuando vean algo diferente. O cuando perciban a otro como diferente. O como alguien que no tiene el mismo poder que ellos. No nos olvidemos que en el bullying es un juego en donde uno se percibe más poderoso que el otro. Es un juego de relaciones en donde uno se percibe más poderoso que el otro. Lo mismo muchas veces pasa en casa. En casa yo adulto, cuando me enojo, cuando quiero poner un límite, muchas veces el límite es desde la intimidación, desde el reto, desde el grito, la amenaza. Entonces eso es lo que nosotros después vemos que sucede en los colegios. Y un poco vamos por ahí, ¿sí? Para poder trabajar con las familias es replantearnos de qué forma nos estamos vinculando con las infancias y las adolescencias. Lo mismo el docente. El docente muchas veces, como yo hoy te decía, registra cuando ya hay una situación de violencia física, pero no registramos que quizás hace cuatro años tenemos un alumno que no se integra, que es aislado, que no pertenece a los grupos de WhatsApp, que no es invitado a un cumpleaños. Este docente no percibe desde qué lugar está favoreciendo la situación de bullying. Y muchas veces se los acusa, y no es mala intención, es falta de información. Hay mucha falta de información sobre cómo trabajar con bullying, sobre cómo combatir estas situaciones de bullying. A ver, si yo como papá me quiero dar cuenta, ¿cómo puedo hacerle la pregunta o cómo encarar esta situación? Tal vez si tengo alguna sospecha de que a mi hijo, a mi hija no lo invitan a algún lugar, queda excluido, siento que no participa y él no me dice nada. Siempre lo ideal, como yo te venía remarcando, es trabajar en la prevención. Si nosotros tenemos un espacio, un ratito, un día a la semana, donde nosotros hablamos de cómo nos sentimos, se habilitan las emociones. Si nosotros como familia, cuando nos pasa algo, nos sentamos a charlar en vez de pegar un portazo y encerrarnos, en vez de decir no pasa nada y esconder lo que nos pasa, posiblemente ellos se animen y estamos habilitando a que hablen con nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta que es de nuestra forma de demostrar lo que nos pasa, no los estamos habilitando. Entonces, lo primordial es repreguntarnos eso. ¿Cómo somos nosotros cuando nos pasa algo? Nos enojamos, nos callamos. Quizás lloramos y no decimos nada. Habilitamos lo que nos pasa, expresamos lo que nos pasa. ¿Desde qué lugar estamos parados? Y segundo, y es muy importante, en caso de que le preguntemos, evitar victimizar, evitar enojarnos con la institución, evitar justamente decir que vamos a tomar represarias. Siempre pensemos de que estamos hablando de violencia. Entonces, si nosotros reaccionamos con mayor violencia, esto va en escalada. Y principalmente tratar de hacer entender de que vamos a hacer algo para que esta situación pase. Porque cuando por ahí nos cuentan esta situación, lo primero que decimos es, ¿cómo no me dijiste antes? Y bueno, a veces no nos dicen por vergüenza, porque nos ven llenos de problemas, entonces no nos quieren traer un problema más. A veces no nos dicen porque tienen miedo a cómo vamos a reaccionar. Entonces, principalmente tener en cuenta cómo nosotros reaccionamos ante esta situación. Cuando vos hablas, bueno, vos y todas las organizaciones hablan de políticas preventivas, ¿qué es lo que puede o lo que debería ser el Estado en este sentido? Principalmente, primero, estadísticas. ¿Sí? Saber dónde estamos parados. Generar estadísticas fehacientes para que ustedes, los medios de comunicación y para quienes intervenimos, sepamos dónde estamos parados y que las intervenciones apunten justamente a los números, de qué estamos hablando. Eso es lo primordial. Y luego, cuando hablo de trabajar en prevención, normalmente se habla de trabajar en las escuelas, se habla de trabajar con los chicos. A veces las intervenciones apuntan, que están buenísimas, apuntan a que ellos hagan alguna actividad artística. Pero eso debe ser el último eslabón de la cadena. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es los adultos formarnos y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying. Es saber qué sí y qué no hacer. Qué prácticas cotidianas están favoreciendo a que haya una situación de bullying. ¿Sí? Bueno, Gisela, te agradecemos muchísimo. Y mañana esto se puede seguir en vivo y en directo, ¿no? En vivo y en directo es del canal de YouTube. Los invito a que nos sigan en nuestras redes Hablemos de Bullying. Ahí van a encontrar el link para poder justamente participar de esta actividad que se hace de 13 a 15 horas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.